Son, en el desierto de mis noches y tanto silencio en el castigo. Hay algo de ti en este ciclo de atardeceres sin auditorio, de estaciones que se suceden y pasan de largo por mi jardín. Hay uno, querido, mil momentos que se escapan sin vivirlo, dejando tras de ti el frío, la estela siniestra de las horas. Hay algo de ti en todo esto, mujer anónima, dama sin rostro, en cada instante que ante tu ausencia le sirvo en bandeja la soledad.